Espera corazón y no me olvides No importa que el destino nos aleje Recuerda que con besos prometiste Amarme de verdad toda la vida Mi corazón de ti nunca se olvida Amarme de verdad toda la vida Mi corazón de ti nunca se olvida Espera corazón para querernos Tendremos toda la vida para amarnos Que yo solo nací para adorarte Te juro corazón nunca olvidarte Que yo solo nací para adorarte Te juro corazón nunca olvidarte Espera corazón para querernos Tendremos toda la vida para amarnos Que yo solo nací para adorarte Te juro corazón nunca olvidarte Que yo solo nací para adorarte Te juro corazón nunca olvidarte Te juro corazón nunca olvidarte Te juro corazón nunca olvidarte